El Pueblo de Israel Por eso canta conmigo y verás que nuestra canción Le llevará el saludo mejor Somos hermanos y entre tu mano y mi voz No hay más que un mismo shalom Canta conmigo y verás que nuestra canción Le llevará la alegría mayor Solo cantando podremos juntos borrar Las penas del corazón Yo sé bien que hoy por el aire llegarás a Israel Este canto hecho de amor De esperanza y de fe Tan lejos estoy Sin embargo bajo el cielo de Israel Nuestra estrella y nuestro sol Me verán volver Canta conmigo y verás que nuestra canción Le llevará el saludo mejor Somos hermanos y entre tu mano y mi voz No hay más que un mismo shalom Yo sé bien que hoy por el aire llegarás a Israel Este canto hecho de amor Este canto hecho de amor De esperanza y de fe Tan lejos estoy Sin embargo bajo el cielo de Israel Nuestra estrella y nuestro sol Canta conmigo y verás que nuestra canción Le llevará la alegría mayor Solo cantando podremos juntos borrar Las penas del corazón ¡Ey! 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 ¡Ey!